Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Mantines y yo te presento las breves de la zona. Hay otras siete u ocho colonias, además de las ubicadas por el Observatorio Ciudadano como Vamos, Irapuato, donde se ha detectado la incidencia de homicidios dolosos. Así lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, al precisar que se ha focalizado la atención en dichas zonas mediante la presencia policial. Durante esta semana, el Observatorio Ciudadano dio a conocer con base en los registros de hechos publicados en medios locales, que son cinco de doce colonias o comunidades donde se ha concentrado el mayor número de asesinatos durante el 2019. Estas son Constitución de Apatzingán, San Antonio el Rico, Villas de San Cayetano, 12 de Diciembre y Emiliano Zapata. Tras el enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Nacional en Barranca de Venaderos, no hay ningún detenido que se haya puesto a disposición ante la Fiscalía, a pesar de que el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, había mencionado la detención de tres personas. Esta mañana, el síndico y presidente de gobierno, Cristian Cruz Villegas, confirmó este dato y explicó que no hubo detenidos porque solamente resguardaron a la esposa del fallecido y a sus hijos, dos menores, por ser partícipes del hecho delictivo y para deslindar responsabilidades. Los contratos de obra pública en Guanajuato cayeron un 23% en 2019 con respecto al año anterior, una caída a la que se le puede hacer frente con el empréstito solicitado por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Así lo afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mejor conocida como CEMIC, Francisco Javier Padilla Guerrero, quien resaltó que han vislumbrado que estos rubros se podrán atender con la deuda estatal. Continúa pendiente de toda la información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Vaní Jaramillo.